Manuel Jorge lo atracaron en la avenida Monumental en Santiago. Dice que se quedó frente a la Universidad Pontificia Madre Maestra y ahí le llevaron todo a este señor. Veamos. ¿Qué te trae por aquí, por la Fiscalía? Una trama, un campeón, el autopista Valle, frente a un camano. Coronita azul, dos hombres y dos mujeres. ¿Dos hombres y dos mujeres? ¿Un corón azul? Sí. ¿Qué le quitaron? ¿Todo? ¿Tenían armas de fuego ellos? Claro, compañera, ahí me sacan de acá, los mochiles, los teléfonos, todo lo demás. ¿A qué hora fue eso? Hace media hora, 20 minutos. ¿Ven el carro era? Pero me montaje, me cañeran más para adelante. ¿Usted se montó ahí mismo? Me monté como en la entrada de Nicolás, que por ahí, que en la puerta de la Universidad. Sí, señor. ¿El patrullaje por ahí no hay? ¿Qué va a haber? ¿Qué usted espera de las autoridades con este caso? Con la pila. ¿Cuál es su nombre? Daniel Ponte. ¿De dónde, don Manuel? De los Alídeos. En cualquier hora vemos los atracos que se dan en plena luz del día, 12 del mediodía, iniciando, terminando la tarde. O sea, que ya no hay hora para que los delincuentes mal nacidos hagan de las suyas. Por ejemplo, a una joven, esto fue un centro comercial en los jardines de Santiago, delincuentes rompen el cristal del vehículo. Le llevaron unos 200 dólares que ella tenía y sus documentos. Veamos. Dime, ¿de qué forma te rompían el cristal los ladrones? No sé, yo estaba ahí en el parque de los supermercados y vino uno y dijo que a una jova roja le rompieron los cristales. Yo fui, era la jova mía. Y se llevaron carteras, documentos, dinero, una serie de cosas. ¿Tu licencia estaba ahí? Sí, mi licencia, mi cédula, todo. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo se llama la calle por ahí? Eso fue ahí en los jardines, en el parque de los jardines. ¿Y las autoridades que te han dicho? Estoy aquí a ver para poner la denuncia sobre los documentos y eso. ¿Qué cantidad de dinero te llevaron? No hay seguridad en ese parque o entonces. Yo vi, había policía monitoreando por ahí y después me rompieron el cristal a la jova. ¿Qué te han dicho la seguridad de ahí? Nada. ¿Tu nombre me dijiste? Cualquier. Gracias, muchachita. Es la primera vez que te lo damos. Gracias. Gracias. Gracias, señores. No hay que hablar de la delincuencia. No sabemos ya dónde ir porque hay que haber seguridad en ese centro comercial. Y mira lo que pasó. O sea, ¿qué lo fue que lo hubiera en la calle? Con el centro comercial. Sin embargo, hasta ahí, los delincuentes hacen de la ciudad. Este jueves lamentablemente murió el destacado espelotero dominicano Udalis Pérez Se dice que tuvo una caída en su casa y lamentablemente pues falleció Vamos a ver el momento en que el nazismo levanta el cuerpo del espelotero Udalis Pérez Encontrado muerto en su casa Ya que Udalis y yo fuimos compañeros de niños Hasta que él llegó al profesionalismo Todavía el 11 de diciembre de este mismo año Hicimos una actividad dedicada a la vieja gloria de las matas de Farpán Donde él participó De verdad se siente apenado el pueblo dominicano Porque él fue un luchador por las causas nobles Tanto a nivel profesional como a nivel aficionado No hay palabras como describirlo Ya que él fue humilde Dedicado a su pueblo en 100% Tanto su madre, sus hermanos, Jimmy, Cristian Su padre, el barrio donde nosotros lo vimos nacer y crecer Y cuando firmó con los brazos de Atlanta Primero le voy a dar gracias a cada una de las personas que han acompañado a Udalis en este momento Que se despide de aquí, de este mundo Y para mí es más triste que quizá para todos Porque yo estoy con Udalis desde niño Desde que jugaba bolita de trapo, desde que jugaba comita en la calle Y desde niño yo he sido uno de los apoyadores más grandes de Udalis Entonces es una tristeza bien grande que sentimos ahora mismo nosotros Los que estamos aquí, porque yo sé que en la Mata de Farfán Están todos destrozados con esta situación tan lamentable De un muchacho tan querido por el pueblo de la Mata de Farfán Y nacionalmente Muchos muchachos me han llamado acá Desde Arizona, desde Holanda De todos los lados del mundo Pidiéndome información de qué es lo que está pasando con Udalis Lamentablemente Ha tenido un accidente Y ha perdido la vida Pero va a vivir en el corazón de cada uno de nosotros Así que yo espero que cada uno de ustedes lo pueda recordar como yo lo recuerdo Es una persona que al que no le hizo bien, no le hizo mal Y éramos amigos entrañables Yo siempre lo busqué Aún tanto en Grandeliga cuando venía yo lo buscaba Lo asesoré Pero usted sabe La gente después que es grande Pero era una persona muy buena Un tipo fajador, un tipo apoyaba a su gente Y es una pena de verdad que sí Yo Le conocía a usted Yo soy dirigente del equipo de Mancorí Cinco años Liga Verano Y en el AA jugué Por cinco años también Udalis Pérez, señores Lanzador zurdo Repetimos que murió ayer lamentablemente Trabajó por diez años En el béisbol de las grandes ligas También jugó para los equipos de la República Dominicana Por tres años en los Bravos de Atlanta Por cinco para los Dodgers Con la franela de los Kansas City Y tuvo dos años Y con los nacionales de Washington También tuvo un año Lamentablemente pues murió Tenía cuarenta y tres años de edad En el momento de su fallecimiento Nació en las matas de Farfán Y murió en donde residía Que era en Santo Domingo Este De nuestro país Lamentamos pues la pérdida De este espelotero Nota de voz Buenas tardes Buenas tardes Yo mandé un video Por Alberto Muta No pudo publicarlo Por el tiempo y eso Pero no hay problema Ya el famoso ladrón Que se ha metido Por supuestamente Van cinco veces Y ahí se va a tener que pagar Todos los robos Que se han hecho En la casa de nosotros Es un tal niñito Del barrio La Pulga En Santiago Oeste Es mejor Que de la cara Y no que uno le caiga atrás Espero que Por este medio Le llegue mensajito No le queda de otra Ya que la policía No puede hacer nada Y si quieren caerle atrás Hijo de un señor Llamado Pedro Que es el que mide Y que la tierra En ese lugar Que todo el mundo Lo conoce Delinquentico del barrio ¿Verdad? Porque muchas veces En los barrios Se conocen ya Los ladrones Miren señores Cambiando de tema Hay que hablar De lo que tiene que ver Con el almuerzo escolar Con el desayuno escolar Lo que está pasando En algunas escuelas De nuestro país Es lamentable Porque sabemos Que hay familias Hay personas Que no tienen Suficiente dinero Y tienen entonces La seguridad La tranquilidad Por ese lado De que su hijo O su hija Están tan descendidas Y de que ahí Pues le van a dar El desayuno Y el almuerzo escolar Lamentablemente Esto falla Retraso en pagos De la invia Deja alumnos Sin almuerzo escolar Hay atrasos Con las empresas Las compañías Que están Que le hacen Los almuerzos Y lamentablemente No están dando El servicio Aquí hay empresas De esa Que hacen un desayuno O los almuerzos Escolares Que han tenido Que han tenido Que buscar Préstamos Óigame Buscar Préstamos Porque es tanto El atraso Que le tienen Que ellos Están quebrados El gobierno El estado O mejor dicho El ministerio De educación Lo quiebra No le paga Y llega un momento En que ya Ellos no pueden Más Lamentablemente Es así Y muchas veces Sabemos también Que se dan caso Que para poder Conseguir pago Tienen que Tener influencia Dentro de esa institución Y tienen que pagar Favores Entonces Usted dice De que vale A lo mejor Ganar un concurso De esto Para ofrecerle Suplirle Los desayunos Escolares Y almuerzos A los niños Si luego No van a recibir Los pagos Eso se está dando En dos escuelas Del distrito nacional Ahí está La Salome Ureña Un plantel escolar Que desde Hace dos meses No recibe El almuerzo escolar O sea Ellos llegaron De navidad Los muchachos Los niños Y no están recibiendo Su almuerzo La situación Pues preocupa A los familiares Y a los profesores Porque entonces Tienen que Mandar a sus casas A estos muchachos A las 12.31 De la tarde Para que puedan Comer en sus casas Pero que pasa Hay familias Que no están En la casa No tienen el dinero No cocinaron Porque la madre Trabaja Y como el niño La niña Está tan Destendida Ellos tienen Esa tranquilidad Pero vaya que cosa No hay pagos Para lo que dan Esos servicios Entonces Tienen que mandar Los muchachos A las casas Porque esas escuelas Señores No tienen No tienen Almuerzo Escolar ¿Qué está Pasando? ¿Dónde está El 4% Para la educación? No hay dinero Yo quiero saber Si es que no hay Dinero Para pagar Los suplidores De los alimentos De las escuelas O sencillamente Quiten Esa vaina De la tan Destendida Y díganlo claro No podemos Seguir con Tan Destendida Porque no hay Dinero Para pagarle A los suplidores De quienes Hacen Los almuerzos Escolares Porque así No se puede Seguir Señores Libros Que llegan Y que no Llegan A dos años De estar La gestión De Roberto Fulcar Escuelas Que todavía No están Terminadas En granchetas Muchos muchachos Están recibiendo Sus clases Lo hemos presentado Aquí la denuncia Que han llegado Al programa Y también La situación De los almuerzos Escolares Que no No le están Pagando A los suplidores Yo sé De suplidores Aquí en Moca Por ejemplo Que han tenido Que buscar Préstamo Porque no tienen Como suplir No tienen Como seguir No tienen Están quebrados El inaví Los tiene Quebrados Porque no le paga El acuerdo De lo que es Esto De suplirle Con los almuerzos Escolares Señores Que lamentable Que triste Ver esta realidad Que estamos viviendo En nuestro país De suplirle